...con las luminarias. Esa misma oferta... ...con lo que se pueda, pero particularmente en el caso de las luminarias, ¿esa oferta se le ha hecho al alcalde Jorge Astiazarán? Porque aquí la propuesta fue subir el impuesto a toda la ciudadanía para pagar por un problema que había dejado otra administración del mismo partido. Bueno, el alcalde actual no me ha pedido esto. Antes de pasar con ustedes, tuve el gusto de platicar con el NET, me puse a sus órdenes y él fue lo que me estuvo. En fin, hay una necesidad de cambiar las luminarias, modernizarlas, sobre todo, estamos luminarias que consuman menos energía y energía más limpia. Yo le dije, no, pues vamos a tocar puertas, están varios decomisos, esta forma se divide, porque vamos a ver dónde encontramos los retos de platicar para que puedas transformar, iluminar Tijuana de más y de más manera para la elección de la ciudad. Y si costo, y si costo, sí, porque aquí también ya no le podemos cargar más a la gente. Así es. Si no hubiera habido elecciones, no sé, nos tendríamos que quedar, o si no ganan, nos vamos a tener que buscar alguna otra opción. Yo soy de Nuevo León, a lo mejor yo puedo conocer la agenda local de Nuevo León. Yo cuando llego a cada lugar, yo busco cuál es la agenda, cuál es la problemática, qué propuestas traen, y en donde yo me pueda sumar, lo hago con mucho gusto, como legislador acelerado, como puedo apoyar para tocar puertas. Pero eso fue lo que hicieron, así que traté de ustedes, preguntarle a René, informar, porque si el candidato me dijo, oye, hay una necesidad, esa, bueno, me sumo a tocar puertas. Compañeras, muchas gracias por su atención. ¿Qué mensaje se percibe ante la agresión sufrida por el candidato PRIista antes de entrar a un foro en el que iban a estar los candidatos? Gracias. Me parece lamentable que haya hechos de disimulidad. Yo creo que en una ciudad como Tijuana, que es una ciudad muy dinámica y moderna de las más modernas de los países, pues se requiere la construcción de una ciudadanía que respete la probabilidad y la diversidad de regiones. Y nosotros los respetamos, los entrenos esperamos que los puedan salir en el futuro. Es el marco de seguridad al que le apuesta la gente y la familia.